Un pillo se coló en un refugio de animales en Sacramento, California, para robar una máquina dispensadora de golosinas, pero se dio con la sorpresa de que la máquina no salía por el agujero que abrió en la puerta. Intentó desarmarla, bueno, el caso fue que al ver que no pudo hacerlo, él tuvo que cargar con la máquina hasta el patio y la lanzó sobre el cerco hacia la calle para escapar corriendo. Un minuto lo que pasó convenció al juez y también pudo convencer al juez que el cliente estaba en el baño cuando eso sucedió.